Hola Honduras, ayer fue día de la mujer, desde aquí un saludo para todas las mujeres hondureñas. Ojalá que esta sociedad aprenda a reconocer el valor intrínseco de las mujeres, ese valor incomparable que tiene la mujer en todos los ámbitos en los que se desarrolla en la vida, poseedora de capacidades infinitas para transformar el mundo, para enriquecer el mundo, para embellecer la vida. Para todas las mujeres de Honduras, un abrazo cariñoso y un besito, con todo el cariño y con toda la admiración que les guarda esta sociedad. Ojalá que aprendamos a valorarlas, a respetarlas en toda su dimensión y a hacer de las mujeres un referente para todas las decisiones, porque ellas son mucho más inteligentes que nosotros, porque ellas son las de la intuición, está clarísimo, perciben las tormentas a kilómetros de distancia, tienen una gran capacidad para hacer 10 mil cosas a la vez. Por eso, esta sociedad merece darles mayores espacios para que tomen decisiones por la salud de todos y por un mejor futuro. Para todas las mujeres de Honduras, nuestro cariño, mi cariño particularmente. Hoy, precisamente hablaremos con una mujer que actualmente ocupa un cargo importante en la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes y el Mecanismo Nacional contra la Tortura. Aprenderemos a entender todas esas cosas y qué facultades tiene. Nos acompaña en el estudio la abogada Blanca Saray Iseguirre. Esta hondureña profesional que hoy está aquí con nosotros es abogada, máster en Derecho Empresarial, tiene una especialización en políticas públicas sobre derechos humanos obtenida en Corea del Sur, exfuncionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, excatedrática de la Universidad Nacional entre el 2015 y 2018, comisionada nacional de CONAPREV. Abogada Iseguirre, bienvenida al programa Banegas. Es un gusto que usted esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Es un gusto para mí también estar con nosotros. ¿Qué tal pasó el Día de la Mujer ayer? Consentida, como siempre, como demuestra siempre las mujeres. Muy bien, me alegro mucho. ¿Me permite que en el transcurso de la conversación yo elabore en honor de usted una caricatura? Es lo que más estoy esperando de esta entrevista, mi caricatura. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Cómo debo interpretar eso? Que en sí yo tener una caricatura de Banegas, no todos tienen una. Es más, tengo un par de amigos exfuncionarios que me dijeron, nunca me invitaron a mí o me moría por mi caricatura. Y les dije, pues ya ves, yo tengo el honor. Así que ahí te la enseño cuando me la den. El comité de producción de este programa es muy exigente a veces y obviamente para mí es un honor tenerle aquí a usted. Igual para mí estaré aquí. Voy a elaborarle un dibujo que iré detallando en la medida que transcurra nuestra conversación. Primero hago un boceto aquí, unas pequeñas líneas con un carboncillo que es bastante generoso, bastante blando y que me ayuda a orientar después el pincel y todas las cosas. Ahí va a ir produciéndose un dibujo aquí. Es bastante milagroso como en el papel en blanco aparece luego un dibujo que más o menos traslada lo que mi cerebro está percibiendo. Ese es el propósito aquí. ¿Qué es el CONAPREV? El CONAPREV es el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura que se crea en el marco de la ratificación que el Estado de Honduras hace de la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo. ¿Existe porque Honduras suscribió acuerdos internacionales que le obligan a hacerlo? Es correcto. Ratificó la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo. El protocolo facultativo manda a todos los Estados a crear Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura que tienen como mandato principal el monitoreo y visitas a todos los centros de detención. Estos centros penales, postas policiales, hospitales psiquiátricos, asilos, centros de rehabilitación, centros de menores, para asegurar que hayan condiciones dignas dentro de estos centros. ¿Cuál es su razón de ser? La razón de ser del mecanismo es, digamos, para decirlo popularmente, contarle las costillas al Instituto Nacional Penitenciario, al Instituto Nacional de Atención al Menor Infractor, a la Policía Nacional desde el momento de la detención de una persona hasta el trato que reciben una posta policial. Entonces, además de eso, en el marco de esas visitas nosotros emitimos recomendaciones a esas diferentes instituciones a fin de que se cumplan con las condiciones y con el trato que deben tener estas personas en el marco de lo que ya establece el Convenio contra la Tortura y su protocolo facultativo. ¿Cómo se integra? Está integrado por tres comisionados. Integramos un comité. Hay un comisionado en representación del Poder Legislativo, un comisionado en representación de la sociedad civil, que se elige por un consejo de la sociedad civil y una representación del Ejecutivo, que es la que ostento yo en este caso. ¿A usted la nombra el Poder Ejecutivo para que se integre con otras tres personas? Con otras dos personas, sí. ¿Una del Legislativo y otra de la sociedad civil? Es correcto. Muy bien. ¿Qué méritos tiene usted para ser la representante del Ejecutivo allí? Pues mire, yo estuve fungiendo como directora general de Políticas Públicas en Derechos Humanos por seis años en la Secretaría de Derechos Humanos. Mi trayectoria en materia de derechos humanos es mucho antes que esa, pero fungiendo como directora, seis años. Conocía muy bien, ¿verdad?, cuál era la política pública, que es la que me tocaba implementar. Tenía un capítulo específico sobre el privado de libertad, recomendaciones y seguimiento, las recomendaciones del CAT, o sea, del comité y el subcomité contra la tortura. Entonces tenía conocimiento de más o menos cuál era la situación dentro de los centros penales. Sí, y he revisado su hoja de vida y está bastante inclinada por los defensas de las garantías constitucionales. Es correcto. ¿Por qué le interesa tanto ese tema? Cuénteme cuál es su inclinación personal por el asunto de los derechos humanos. Por el tema de los derechos humanos. Pues mire, cuando yo llevé la clase en la universidad me pareció interesante, pero debo ser honesta, no muy creyente de lo que eran los derechos humanos. Después de cuatro años de trabajar en el poder, perdón, seis años de trabajar en el poder judicial, yo dije, bueno, este ciclo aquí inicié muy joven, a los 19 años. Entonces dije, bueno, después de seis años yo creo que es momento de buscar otros horizontes. Llego a la Secretaría de Gobernación y me piden que por favor les ayude en el tema de derechos humanos, pero asesorando para darle cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en ese tiempo era necesario. Sí. La de Yanet Caguas y la de los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Había que elaborar toda una campaña de sensibilización a nivel nacional en la sentencia de los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? De que los niños en situación de riesgo social no necesariamente son delincuentes y también teníamos que formar una campaña de sensibilización en la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Blanca y Yanet Caguas, de que los ambientalistas también eran defensores de derechos humanos y había que cumplir con ciertos puntos resolutivos que ya establecía la sentencia. Lo entiendo. Entonces yo digo, ok, voy a empezar. Yo llego a Gobernación, no tenían archivos, no había nada. Digo, bueno, aquí ni modo, me toca estudiar porque no me voy a quedar de brazos cruzados. Y así fue como empecé a entender el tema, a entender cómo funcionaba el sistema interamericano de derechos humanos, que es nuestro sistema regional, el sistema universal. Empecé a leer convenciones, tratados con bienes y obviamente me fue interesando. Después me di cuenta, después de un par de años, que los derechos humanos, si bien es cierto, son muy técnicos, no es necesariamente la teoría la que nos va a hacer avanzar o nada más el conocimiento. Es necesario tener cierto nivel de convicción y de compromiso, y se lo puedo decir diez años después de trabajar en este tema, que si no fuera así, no estaría, o sea, definitivamente no estaría trabajando con el tema de derechos humanos. Tiene que apasionarle el asunto. Debe uno tener ese cierto nivel de convicción y de compromiso y de credibilidad, digamos, y de sensibilidad por la dignidad humana. ¿Qué facultades tiene el CONAPREV, señora? La facultad de CONAPREV, además de que podemos visitar todos los centros penales sin previa notificación o autorización para asegurar cuáles son las condiciones, podemos emitir recomendaciones a todas las instituciones, igual una estrecha relación con el Comité Contra la Tortura y el Subcomité. Podemos tener también intercambios con los mecanismos regionales, que de hecho los hemos tenido, siendo Honduras uno de los primeros mecanismos en la región, en primer lugar y en segundo con muy buenas prácticas, como por ejemplo la creación de las juntas locales a nivel nacional que tenemos nosotros, para poder aterrizar un poco el tema de los monitoreos a nivel local, porque nosotros somos tres comisionados, el mecanismo es muy pequeño, son 17 empleados, entonces aunque quisiéramos estar en todos los centros penales, estamos hablando de 26 centros penales, tres anexos, cinco de centros de menores y no tengo en este momento un número exacto de cuántas postas policiales, no podemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ejercen sus facultades? Bueno, hacemos las visitas, obviamente calendarizamos y programamos las visitas a todos los centros, pero estas juntas locales están integradas por, digamos, autoridades, pero también líderes y defensores de derechos humanos de las comunidades. ¿Qué son juntas locales? ¿Son especies de células que ustedes tienen en cada lugar del país? Exacto, es como digamos, no tienen las facultades que tiene el comité, que somos los tres comisionados, pero son como una pequeña extensión del mecanismo en una localidad. ¿Quiénes las integran? ¿Voluntarios? Sí, exacto, es voluntariado, pero tenemos miembros de la gobernación, miembros de la alcaldía, tenemos jueces de ejecución, tenemos fiscales integrando las juntas locales, tenemos directores de centros penales, miembros de los consejos técnicos interdisciplinarios que manejan un centro penal también integrando estas juntas locales, lo que nos permite y nos facilita el acceso a mucha información si nosotros no podemos estar ahí en el momento. Deben mantener ustedes muy bien abiertos sus ojitos. Sí, claro. ¿Cuál es el mecanismo contra la tortura? ¿Es algo más que el comité nacional le integra en otras organizaciones? ¿Tienen que vincularse ustedes con el comisionado de los derechos humanos, con la policía o con quién? El mecanismo autónomo, igual digamos, si lo vamos a comparar, lo podemos comparar con el CONADE en relación al que debe regir el principio de autonomía, de independencia técnica y presupuestaria que debe existir dentro de estos mecanismos de control, porque nosotros lo que hacemos es controlamos y regulamos el funcionario y una adecuada administración penitenciaria, digamos. Obviamente no es un sistema también, somos parte de un sistema de protección nacional de derechos humanos, entonces no hay forma que podríamos trabajar aisladamente. Entonces existe un consejo consultivo que se integra dentro del mecanismo y que lo integra la fiscalía de derechos humanos, los jueces de ejecución, tenemos miembros de las organizaciones de sociedad civil y el comisionado nacional de derechos humanos. Y al estar integrado por una comunidad tan amplia de instituciones y de funcionarios, ¿de verdad funciona o estas instituciones, como ocurre en otros casos, no le toman tanta importancia? Bueno, pues funciona. ¿A qué no le toman importancia? ¿Al mecanismo o al hecho de que hay un consejo consultivo dentro del mecanismo? Sí, al mecanismo como obligación de esas instituciones, no solo de integrarlo nominalmente, sino que de hacerlo caminar. No, sí, definitivamente. Yo le puedo decir de muchas resoluciones judiciales que han salido en el marco, que se han creado, perdón, en el marco de las recomendaciones que el mecanismo ha emitido, ¿verdad? No solo al Instituto Nacional Penitenciario, pero también a los jueces de ejecución. De hecho, tenemos un compendio nosotros como 19 resoluciones judiciales que le acabamos de facilitar a la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario para que éstas sean aplicables. Obviamente, siempre, ¿verdad? En beneficio y en garantía y respeto de los derechos humanos que tienen los pruebas de libertad. Desde la óptica del trabajo que ustedes hacen, ¿qué es tortura? ¿Qué es trato cruel? ¿Qué es toda violación a los derechos humanos desde los ojos de ustedes? Ya las Naciones Unidas y el Comité y su Comisión y su protocolo establecen que es tortura, que son tratos crueles y inhumanos delante. Es tortura, es cuando muchas veces las fuerzas del orden quieren adquirir algún tipo de información o quieren, digamos, humillar, pero humillar tal vez no es la palabra correcta, pero va en detrimento de la dignidad del ser humano para conseguir algún tipo de información. Entonces, obviamente, estas personas son víctimas de tortura o de maltrato físico, pero también psicológico. Ese es en el caso de tortura. En el caso de tratos crueles, inhumanos, degradantes, es cuando no necesariamente le estoy golpeando, pero estoy violentando el acceso que usted tiene, por ejemplo, a estar con sus familiares o el trato que reciben sus familiares cuando van a visitar a un privado de libertad. ¿Verdad? Que tenemos ancianas 6, 7 horas haciendo fila abajo del sol y que tal vez no se les da prioridad o la preferencia que deberían de tener para visitar a un familiar. Entonces, siempre, obviamente, todo lo que es relacionado con vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura va en detrimento de la persona que está privada de libertad. ¿Quién viola los derechos humanos? Las violaciones de derechos humanos se dan únicamente por funcionarios. ¿Verdad? Acuérdese que cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, y esa era una forma de explicarle a mis alumnos en la universidad, cuando les daba la clase de derechos humanos. Entonces, Pedro mata Juan, eso es un delito común, entonces vamos a la fiscalía, Pedro mata Juan. Pero Blanca Izairre, como funcionaria, maltrata o no le brinde el servicio que debería, de acuerdo a mis funciones, a un particular, esa es una violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque la violación a derechos humanos se da por la condición de poder que tengo yo como funcionario, que tengo yo como policía, que tengo yo como militar. En ese orden de ideas, ¿el gobierno de Honduras es violador de los derechos humanos? Me lo responde después de una pausa. Ok. Detenemos por primera vez nuestra conversación hoy en el programa Banega. Siga con nosotros, por favor. Abogada Izairre, ¿el gobierno de Honduras está violando los derechos humanos? El gobierno de Honduras, como una política sistemática y progresiva de violación de derechos humanos, no existe. Pero claro que hay muchos funcionarios que son violadores de derechos humanos. Deme ejemplos. Una captura mal hecha, por ejemplo, no siguiendo un protocolo de detención para un privado. No es necesario los golpes ni la tortura en el momento de detener a una persona. ¿Cómo es una captura mal hecha? Una captura mal hecha es que ya una vez que yo lo tengo sometido no es necesario golpearlo. Si yo lo tengo sometido, porque ya lo voy a poner a la orden, de las autoridades competentes, ¿cuál es la necesidad del tolete, de las patadas, de llevármelo a lugares clandestinos, con una bolsa en la cabeza, con gas, o sea, eso no es necesario. ¿Está ocurriendo eso? Tenemos muchas denuncias, sobre todo en la zona norte, que está ocurriendo eso. Que a los momentos de las detenciones son torturados y no los llevan inmediatamente a la orden de la autoridad que compete, sino que le van a dar una calentadita, se la denuncia que nosotros hemos recibido y después ya los llevan. ¿Qué policía está haciendo eso? No, pero los casos que ustedes tienen denunciados. Las denuncias que hemos recibido han sido de las nuevas fuerzas. ¿Cuáles? Las antiemaras y pandillas. Las de antiemaras y pandillas. ¿Y qué tipo de gas? ¿A qué se refiere? Explíquemelo. No, ellos no nos dicen el gas, no nos dicen qué tipo de gas. O sea, ellos no nos dicen, mire, gas pimienta, gas, o sea, no, simple y sencillamente, porque obviamente ellos no tienen conocimiento, quien denuncia no saben qué es lo que les están poniendo, tampoco sus familiares. La denuncia es, les ponen una bolsa en la cabeza y les meten como, dicen que es como una arenía, pero que es como gas. Entonces, en realidad no sabemos qué es lo que están utilizando, pero las denuncias están. Pero es como una capucha. Sí, digamos, no, como con bolsas plásticas y capuchas, o sea, bolsas plásticas y capuchas. Para que uno vea. Cubrirle la cara al detenido. Al detenido. Y ya después de, obviamente, cuando ya los llevan a las postas policiales, ya van golpeados. Y eso es lo que hemos tratado nosotros de socializar con la policía. ¿Y ustedes han verificado la veracidad de esas denuncias? Sí, de algunas. ¿Y qué hacen entonces? Entonces, nosotros como mecanismo, nada más nos podemos limitar a recomendar, no podemos hacer acciones como más allá. ¿Recomendar qué? Recomendar a las instituciones qué medidas debe tomar. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad debe seguir los protocolos de detención. Pero entonces enviamos al Ministerio Público, ponemos al Ministerio Público en conocimiento de la situación y obviamente al Ministerio Público le corresponde hacer la investigación, la debida investigación. ¿Y qué ocurre después? Desgraciadamente no hemos tenido muchos resultados, tal vez dos de todas las denuncias que hemos enviado a nosotros que se han judicializado. ¿De todas es cuántas? De todas es 60, 70. ¿De 70 denuncias que ustedes le mandan al Ministerio Público? Dos. ¿Dos le responden? Dos y no fue bien, digamos. Con el tema de estamos investigando, estamos investigando, estamos investigando. Por eso le digo que eso se trata de un sistema. Entonces a usted le queda... No es que el mecanismo hace o no hace, sino que... Bueno, estamos de acuerdo. Y aún con esas cifras, ¿a usted le queda duda de que aquí se violan los derechos humanos? No, yo no le he dicho... Yo no tengo duda de que se violan los derechos humanos. Le digo que no existe una política sistemática y progresiva de violación de derechos humanos. Yo no he dicho que no se violan los derechos humanos, sino que no tuviéramos sentencias de la Corte Interamericana, ni informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las visitas de los relatores especiales de la OEA. Obviamente existen violaciones a derechos humanos. No conozco ningún Estado que no las tenga y que no tenga sentencias tampoco de la Corte, por lo menos en la región. ¿Ustedes trabajan exclusivamente con reos? Príos de libertad, menores infractores, asilos y detenidos en las postas policiales. ¿Cuántos presidios hay en Honduras? 26. Y tres anexos. Sí. 26 centros penales y tres anexos. Los anexos son los batallones, ¿verdad? Primer batallón, segundo batallón y el táctico en San Pedro Sula. ¿Qué le parece que un país como el nuestro tenga más presidios que universidades? Terrible. Es triste, la verdad. En la mayoría de los países se cierran centros penales, no se construyen. Este país tiene 26 presidios y 21 universidades. De las 21 universidades, seis son públicas. La Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la ESNASIFOR, la Universidad de la Policía, la Universidad de Agricultura de Catacamas y algunas otras. El resto, universidades privadas. Pero esfuerzos públicos, cinco o seis universidades y 26 presidios. Con 21.746 privados de libertad. ¿Cuál es la cifra? Repítamela. 21.746 al 31 de diciembre. 21.746 reos privados de libertad, como usted le dice, de manera más respetuosa. ¿Cuántos de esos son hombres y cuántas son mujeres? Ay, no tengo el dato exacto ahorita de hombres y mujeres, pero le puedo decir que de esos 21.746, el 60% está en calidad de procesados y solo el 40% en calidad de condenados. Es decir, menos del 40%, el 30% tienen condena y el 70% están esperando a un juicio. ¿Una sentencia firme? Sí. ¿Hasta cuánto tiempo se pasa un señor detenido en la prisión esperando una sentencia? Dos años, es lo que dice la ley. ¿Y se cumple eso? En la mayoría de los casos, sí, antes de los dos años, pero sí hemos conocido, hemos tenido conocimiento de casos que pasaron los dos años, siguen detenidos y no tienen una sentencia. ¿Hasta cuánto, más o menos? Hasta dos años y medio, tres años, como hemos tenido conocimiento de personas que ya cumplieron su condeno y tienen 45 días detenidos ilegalmente, porque no llegó la excarcelación. Y esa es una recomendación que hacemos insistentemente. Por favor, revisen. Bueno, también ahí tienen responsabilidad el juez de ejecución, obviamente. De un privado. Claro, ellos son los encargados de dar recibimiento a la pena de un privado de libertad. Pero yo les digo, miren, yo les apuesto que esta gente se le olvida cuando cumpleaños la mamá, el hijo, el abuelo, el tío, pero no el día que se tienen que ir. ¿Cómo los van a dejar 45 días más aquí esperando? ¿Tres meses más esperando? Si ya cumplieron una pena, el día siguiente es evada, porque si no es detención ilegal, así de sencillo. Entonces, también tenemos muchos casos de eso. Hacemos las recomendaciones, como les digo. De hecho, muchas veces nos hemos tomado atribuciones que al mecanismo no le corresponden, como irnos a revisar expedientes para ver cuántos días le faltan, o las personas que van a causar beneficios de preliberación, que se pueden ir de fin de semana, o de libertad condicional. Ese no es el trabajo del mecanismo, pero lo hacemos en una humanidad, de que los privados puedan gozar de estos beneficios o de su excercelación. De acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿cuántos de los reclusos que hay en Honduras son robagallinas? Uy, hay un 65% de la población, o sea, son delitos menores. Yo me he encontrado personas en Ilama, en el pozo, y ¿por qué estás acá, papá? Es que me quise robar un carro. Ah, ¿no te lo robaste? No, y entonces, ¿por qué estás aquí? No, por tentativa. Y vos, por dos carros de marihuana, y vos, en el pozo. Porque ese es un problema serio, también existe en el sistema penitenciario, pero que es increíble la apertura que hemos tenido como CONAPREP de esta comisión interventora, porque uno dice, por favor, díganos, ¿cuáles fueron las fallas que hubo, como estaba funcionando anteriormente el instituto, para nosotros mejorar eso? Y es la clasificación. La clasificación de los privados de libertad no permite que exista un adecuado proceso de rehabilitación para una eventual reinserción de los privados de libertad en la sociedad, porque tenemos condenados consentenciados, tenemos los que roban gallinas con los que venden cocaína, o sea, no hay una clasificación de privados de libertad. Y por ahí deberíamos de empezar si queremos mejorar y queremos que siga avanzando ese sistema penitenciario. ¿Cuándo ve usted esos casos, qué siente? Ah, no, yo he dado mil lloradas que no se imaginen los centros penales. Terrible. Yo soy mamá, tengo un hijo, tengo hermanos. Nadie está exento de estar en un centro penal, nadie. Y después de secarse las lágrimas, porque es funcionaria con responsabilidades, ¿qué hace? Los trámites que dentro de mis funciones como comisionada del mecanismo puedo hacer. Me he encontrado personas arrastrándose porque no tienen una silla de ruedas. Corrimos a hacer un convenio con la CEDIS, con la Dirección de Discapacidad. Yo sé que los privados de libertad no son la población a la que ustedes apuntan, pero por favor ayúdenos. Y hemos dotado de muchas sillas de ruedas, bastones, muletas a muchos privados de libertad que no tenían cómo movilizarse. Entonces las acciones que me permiten, obviamente, y a las que yo puedo tener acceso, las hacemos. Y como le digo, muchas veces no nos corresponden tampoco a nosotros. Sin embargo las hacemos porque no queremos. Hay un motín, digamos, me tocó a mí, en la tolva. Llego, estoy muerto ahí, yo llena de sangre, bueno ya veo, vamos a ver los videos, vamos a ver. Pero obviamente siempre pedimos deducir responsabilidad a quien corresponda, porque las autoridades tienen responsabilidad por el deber que tenemos los funcionarios. Fulanito, sultanito, venga, no, bueno, ok, dame tu nombre, ¿a quién puedo llamar? ¿Tenés el número de tu mamá? Sí, dame. ¿Vos? A mi papá. ¿Vos? O sea, yo salgo de ahí, por favor dígales que estamos bien. Porque pasó el motín, nadie se dio cuenta, salen los nombres de los muertos, pero si ha herido nadie sabe si ha herido. O tal vez andaba, estaba en la clínica cuando llegó el muerto ahí, porque él andaba en cita, y me dice, oja, déjame informe, venga, apunte, llame a mi papá y dígale que estoy bien, que yo no estaba en el motín. Yo salgo de ahí, de mi teléfono personal. Mire, ¿usted es el papá de Fulanito? Sí, está bien. Mire, está herido, pero ya lo están curando. Eso no me corresponde a mí como con la PrEP, pero lo hacemos, o sea, eso le corresponde al Instituto Nacional Penitenciario, eso es parte de sus funciones. Pero lo hacemos, como le digo, en el respeto a la dignidad que tienen los privados de libertad, es la dignidad del ser humano. Me da igual en el tema de los traslados. La pregunta central, ¿hay rehabilitación en Honduras? Existen algunos programas, no en los centros de máxima seguridad todavía, tengo entendido que se van a implementar este año, lo que nos han comunicado, esa es la intención. Hay programas de rehabilitación en los centros pequeños, por ejemplo, yo le puedo decir Choluteca, Choluteca, que dicho sea de paso, hemos tenido mucha ayuda del gobernador de Choluteca. En términos generales, respóndame y después si quiere entramos a la letra pequeña. ¿Hay rehabilitación en Honduras? En los centros de máxima seguridad no, todavía. En los centros pequeños sí, le puedo mencionar muchos programas de rehabilitación, pero en los centros de máxima seguridad no existe. ¿Nada? Nada, yo no he visto. ¿Están entonces ahí recluidos como si esas fueran bodegas en donde se manda a dejar un señor y que espere 20 años? Están ahí. ¿En qué condiciones viven? Depende del centro penal del que quiera que hablemos. Si es en forma general, pues obviamente han mejorado las condiciones de los... Yo tampoco puedo ser irresponsable y decir, es la misma situación que hace 10 años. Ahora existe, bueno, existe un Instituto Nacional Penitenciario y existe una política penitenciaria, una política pública penitenciaria, que la implementen, no sé, pero que existe, existe. Entonces no puedo ser irresponsable y decirle, es la misma situación que hace 10 años. ¿Por qué no? Porque obviamente han habido avances, han habido mejoras, pero también hay que reconocer que nos falta muchísimo. ¿Verdad? Entonces, pero las condiciones han mejorado. Ahora, en el tema de acceso a la salud, de acceso a la educación, programas de rehabilitación, definitivamente sí necesitamos avanzar más y que se vayan creando, ¿verdad? Porque al final el objetivo de la pena, además de la no repetición del hecho, es una rehabilitación para una posterior reinserción en la sociedad. Desde luego, para los que de nuestros espectadores no conocen en detalle cómo son el interior de los centros penales de este país, ¿puede usted más o menos hacernos un relato? En los centros de máxima seguridad, me imagino que los han visto, sí, los han visto en la tele, entonces obviamente por fuera es una, pues la seguridad, pero usted una vez que ingresa hace, nos toca esperar hasta una hora nosotros que somos autoridades, ¿verdad? Y que no deberíamos pedir autorización para entrar a un centro penal, nos ha tocado más de una vez esperar más de 45 minutos, una hora fuera. Antes, ahora es diferente. Como le digo, esta comisión interventora definitivamente ha evidenciado que existe una voluntad de querer hacer las cosas bien para una correcta administración penitenciaria. ¿No ocurría lo mismo con los señores aquellos que suspendieron hace algunos meses del Instituto Penitenciario? Desgraciadamente la apertura no era la misma que ahora. Muy bien, después me comenta de eso. Siga relatándome, ¿qué hay ahí adentro? ¿Qué condiciones hay ahí adentro? Pasamos los tres anillos de seguridad, porque hay que pasar los anillos de seguridad, entramos, hay unas pequeñas celdas a mano derecha cuando uno ingresa, que les llaman reseña, son de tres, no, tres por tres es grande, son un cuadrito, que caben dos personas, a veces encontramos cuatro personas que están ahí. ¿Como un ascensor? ¿Como un baño? Más pequeño que un ascensor. ¿Más pequeño que un ascensor? Caben dos personas y cuatro, que estaban castigados, que los mandaron ahí. Después seguimos. ¿Ese lugar qué es? Son celdas pequeñas, pequeñísimas. ¿Celdas? Celdas, pero le llaman reseña, que están en la entrada, en la entrada del centro penal. ¿A quiénes detienen ahí? Son privados de libertad, que tal vez castigaron porque tuvieron un pleito, porque hicieron algo y los mandan castigados, que también el aislamiento prolongado va en contra de lo que establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos en relación a los privados de libertad. ¿Cuánto tiempo? ¿Que permanezca ahí en ese sitio tan minúsculo? Bueno, o sea, obviamente ya el reglamento del instituto establece cuáles van a ser los castigos que se les van a dar a las personas que cometan infracciones o contravengan lo que ya establece el reglamento dentro del centro penitenciario. Pero, digamos que aquí, o sea, los mandan de castigo, supuestamente una semana, digamos, que están castigados y se quedan ahí dos meses, tres meses, cuatro meses. Ahí nos encontramos unos militares que no deberían de estar en Ilama. Pedimos el traslado de ellos muchas veces, tengo entendido que ya los trasladaron. Creo que lo hicieron justo antes del tema Magdalena. Los lograron trasladar, eran militares que estaban detenidos en el pozo. Ya no pueden estar donde están todos los privados de libertad. Y entonces los tenían en esas pequeñas celdas. ¿Quién gobierna dentro de las cárceles de Honduras? ¿Quién manda ahí adentro? Me lo responde después de una pausa, si le parece. Vamos a darle la palabra a nuestros patrocinadores. Siga, por favor, con nosotros en la conversación de este interesantísimo tema. Estos rotuladores de mil colores, fantásticos y generosos, son los que hacen aquí el milagro de embellecer siempre este dibujo que tímidamente desarrollo. En la medida voy aprendiendo a dibujar, por supuesto, para honrar. La intención siempre es magnífica, sincera y desde el fondo de nuestro corazón para honrar la presencia de nuestros interlocutores. Personajes de la vida nacional, funcionarios, líderes, personas ejemplares que tienen la gentileza de acompañarme cada domingo aquí. En este espacio en donde converso y dibujo, dibujo y converso sobre temas de palpitante actualidad después de noche de gala por Canal 5. Y repetimos nuestra emisión el domingo siguiente a las 8 de la madrugada, muy temprano, a través de Telesistema Informativo. En ambos extremos del día del descanso, del día del señor, acompáñenos. Siempre nosotros tenemos el corazón palpitante, alegres y agradecidos por la dulce compañía de ustedes. Hoy ya va apareciendo aquí, estoy un poco rezagado en el desarrollo del dibujo porque estaba absorto escuchando las explicaciones de nuestra invitada, pero procedo a agregarle color. Ya tengo abogada Isaguirre avanzado el dibujo, voy a agregarle un poco de color, el lindo color de su pelo y agregarle todos los detalles que con estos marcadores me permita. ¿Le parece? Perfecto, me parece. Lo más importante va a ser su opinión, después de todo. Ok. Su opinión al final de cuentas y la opinión de su familia en la casa este domingo cuando usted llegue con el dibujo que le hemos obsequiado. Ok. A ver qué tal salgo en esa prueba tan difícil. No tengo duda que va a ser un éxito, ya le dije, desde la primera vez, me dijo que me iba a hacer una caricatura. Retomemos la charla. Hablando de los centros penales, ¿quién manda ahí? ¿Quién gobierna ahí adentro? Pues la idea, cuando se creó el Instituto Nacional Penitenciario, es que las autoridades penitenciarias, obviamente, ¿verdad? El director del centro y quienes lo dirigen. Esa es la idea. ¿Y la realidad? Exacto. Ahora, no vamos a desconocer que hay autogobiernos que han ido desapareciendo, ¿verdad? ¿Qué es autogobierno? Autogobierno dentro de los centros, es decir, yo soy el que mando acá, entonces yo decido quién come, quién no come, si come, si no come. Ellos nombran a un coordinador, digamos. ¿Quién es ellos? Ellos, los privados de libertad, estamos hablando de los centros penales, ¿no? Entonces estamos hablando de privados y de autogobiernos. ¿Por qué autogobiernos? Porque en un módulo hay un coordinador y el coordinador decide si el fulanito va al doctor, va a la cita médica, si le pasan los medicamentos o no se los pasan, cuánto le van a dar de comida. Eso es lo que había venido pasando por mucho tiempo, no ha desaparecido. ¿Quién nombra a ese coordinador? Los privados de libertad, ellos deciden quién los va a coordinar. O sea, no solo se da a nivel de la... Sí, pero ¿cuáles son las características que tiene esa persona? Pues es que es, digamos, un líder. Es el más antiguo. Ellos deciden, ellos deciden, digamos, vanegas. Ok, ¿por qué vanegas? A mí no me mencioné. ¿Por qué? No, a mí no me mencioné, diga señor X, por favor. Ah, no. No, mencione el señor X. Vaya, pues señor X, vaya blanca, digamos. No, tampoco. Yo creo que yo sí sería. Mencione a la persona X. Ok, X. X queremos que sea el que nos coordine. ¿Por qué X? Porque X tiene más acceso al directorio y al subdirector del centro, porque X lo respetan, porque él nos pone en orden, porque él tiene disciplina. Pero en cualquier caso... Debe tener esas cualidades de liderazgo que les permita organizarse a ellos dentro del módulo o el hogar dentro del que estén. ¿Y esa persona qué decide? ¿Quién va al doctor, por ejemplo? O sea, es un ejemplo que le puse. Ok, hay siete enfermos, van a ir cinco. Van a ir dos, porque el doctor solo va a atender dos de este módulo. Entonces va a ir vos y vos. ¿Y las autoridades permiten eso? Le digo, es algo que están tratando de hacer que desaparezca, pero no puedo decir yo que no existe. O sea, obviamente todavía hay. Estamos hablando de 26 centros que vienen del abandono, del olvido, y que así se habían manejado, y que antes quienes de verdad daban las órdenes y mandaban dentro de los centros presidenciales eran los privados de libertad. Ahora, obviamente, hay reglas, hay protocolos que se deben seguir. No necesariamente están felices y conformes, pero se han ido desapareciendo esa autoridad que tenían las personas que estaban privadas. ¿Qué actividades desarrollan? ¿Qué actividades desarrollan? ¿Quiénes? ¿Ahí adentro, los privados de libertad? Los que tienen programas de rehabilitación, carpintería, cocina, panadería. Pero son los menos, ¿no? Según me ha dicho. Son los más pequeños, sí. ¿La mayoría de ellos qué actividades desarrollan? Es que esos son los cursos que ellos reciben, esos son los que el instituto a través de Infob... O sea, los demás están en el ocio puro. A los demás sí, por venir, por ejemplo, Moroselí e Ilama, como le digo, hasta hoy yo no he visto ningún programa de rehabilitación. Esos señores que están en Ilama están en el ocio puro, absoluto. Completamente. O sea, yo no he visto. No sé si existe, no sé... Tengo entendido que van a empezar ahorita, este año, ya con programas para ellos, porque obviamente el tema de seguridad sí es un tema delicado. Pero yo no he visto hasta hoy. Le estaba poniendo el ejemplo de Choluteca y le decía que ahí hacen panadería, aprenden a arreglar áreas acondicionadas, carpintería, salón de belleza... Me dijo que son unos 21 mil, ¿no? Son 21 mil 700. 21 mil 700. ¿En cuántos metros cuadrados de construcción estarán distribuidas a esas personas? En otras palabras, ¿hay hacinamiento? Totalmente. Claro que sí. Claro que sí. No en todos los centros penales, pero en la mayoría. Deme ejemplos. En una Bartolina, por ejemplo, en un espacio... En la Esperanza, la Bartolina... Vaya, la Esperanza es para 250 privados de libertad y hay 480. Que ya se va a quemar, por cierto. La Esperanza está en unas condiciones... ¿Por qué anuncia eso? No diga eso. No, no digo que se va a quemar. No, perdón, tiene razón, disculpe. Lo que quiero decir es que las condiciones en las que se encuentra está a punto de que suceda algo terrible. Ya nosotros pusimos en conocimiento... Tuvimos, de hecho, una reunión con la gente del Instituto para ver cómo podíamos hacer... Porque hay una comisión interinstitucional de justicia en la Esperanza que les está ayudando a conseguir otro espacio donde se pueda construir un centro penal. Y la idea es que retome... Esta comisión interventora, también ya lo pusimos en conocimiento a la institución de la Esperanza, que retomen el tema de trasladar a estos privados a un centro con mejores condiciones, porque es terrible. ¿Es cierto que en ese submundo de las cárceles el dinero es una llave? Sí se da, claro que se da. El que tiene dinero puede accesar a muchas cosas. ¿A qué cosas se accede con dinero en los presidios? El que tiene dinero compra cigarros. El que no tiene, no. Pero vamos, eso es lícito comercio, digamos. Por eso, pero... Acceder a comprar un panache. Lícito o ilícito, pero si no tiene el dinero adentro no puede. No, bueno, pero estoy diciendo... Su pregunta fue en relación al dinero. Está adquiriendo un objeto, está adquiriendo un bien, un servicio. Pero lo digo, ¿otro tipo de cosas? ¿Qué cosas se accede con las cárceles? Sí, se lo digo con mucho pesar, porque la verdad es que la idea es que no, no... Que no funcione así, pero tampoco podemos hacernos ciegos, ¿verdad? Ante muchas situaciones que han salido a la luz y que son... ¿Qué puertas abre el dinero en las cárceles? Que son evidentes. Privilegios, beneficios. ¿Qué tipo de privilegios hay? Consumir algunas cosas que los demás no pueden, que no necesariamente son ilícitas, pero que no tienen acceso a los demás. ¿Tení un ejemplo? Alcohol. Digo, yo puedo comprar alcohol y eso no es ilegal. Pero entre un centro penal, no. Y yo platico con muchos y... Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y se toman su traguito. Entonces... ¿Se vende alcohol en las cárceles de Honduras? No, no se vende, pero si tiene dinero y tiene quien se lo lleve. ¿Cómo puedan introducirlo? Pasa. Pasa a pesar de que el tema de seguridad y las políticas de seguridad se han incrementado. Y es increíble porque a mí me ha pasado. Yo voy a los centros y como le digo, yo podría entrar, no sin seguir los protocolos, pero sin tanto protocolo porque tengo la autorización y tengo que hacer todos los procedimientos de seguridad. ¿Por qué hay tanta violencia en los presidios, abogada? Porque la gente se cansa, creo yo. Los privados de libertad están cansados de no tener las mejores condiciones. Acceso a la salud, acceso a la justicia, pierden muchas citas médicas, pierden audiencias. Se cansa la gente. Yo creo que ya no tiene nada que perder. Hay muchos que están ahí por 40 años, 50 años. Y muchas veces son formas de manifestarse. No son las mejores, pero de decir, ya estamos cansados, ya no queremos más esto. ¿Cómo ingresan armas? No sé, no le podría decir. No tengo conocimiento. Ni he investigado, eso no me corresponde. ¿Pero existe? Claro, si no, no, no. Pasarían las cosas que pasan dentro de los centros penales. No habrían muertos, ni heridos. ¿Quiénes son los responsables? Las autoridades penitenciarias. Totalmente. Ellos tienen la responsabilidad de implementar políticas de seguridad, no solo para los privados de libertad, para las personas que visitan los centros penales, los familiares, para sus agentes penitenciarios incluso. ¿Cuántos muertos ha habido en los últimos tiempos? Uy, más de 80. ¿Qué se hace? Con los muertos. ¿Con los responsables de la seguridad de los internos? Pues, algunos los han suspendido, ya vimos. A otros, yo no sé, yo quiero pensar de que hay procesos, cuando nosotros solicitamos información, nos dicen, están en proceso de investigación. Es más, cuando decimos que es la policía militar, o los agentes, se supone, nos dicen. Ok, se supone. Entonces, ¿a dónde están las investigaciones, los procesos de investigación? ¿A quién se le ha aducido responsabilidad? Yo no he escuchado, ¿y usted? ¿Con qué elementos se cuenta para hacer esas investigaciones, de motines y de desórdenes ahí adentro de esas comunidades? Cuando hay muertos, obviamente, es el Ministerio Público, Medicina Forensa, lo que les corresponde. ¿Tienen testimonios, videos? Sí, videos, todos, ahí se graba todo. Por lo menos los de máxima seguridad, están los videos. Porque yo he visto, no uno, varios. ¿Y sirven de algo? Pues, supongo que para deducir responsabilidad a los privados, pero no a los encargados de la seguridad. Como para saber quiénes fueron los que comenzaron un motín, para saber quiénes son responsables, ¿verdad? O quiénes cómo lo organizaron, pero para deducir responsabilidad a un agente penitenciario, a un PM, todavía no he visto yo. ¿Conoce usted de juicios derivados por la irresponsabilidad en el manejo de la supervisión y la seguridad de los internos? No, yo no conozco, no conozco. ¿Eso significará que no hay ningún juicio? O que están en proceso y van a ver, pero actual no conozco. ¿Qué se debe hacer, de acuerdo a su experiencia, para evitar la violencia en los centros penales? En primer lugar, la clasificación es fundamental. En segundo, facilitarles programas de rehabilitación. ¿La clasificación como abogada? La clasificación, para empezar, porque no voy a exigir mucho, porque ya los estándares internacionales establecen cómo debería ser, pero por lo menos en Honduras, entre condenados y procesados. ¿Que no existe? Que no existe. Entonces, para efectos de programas de rehabilitación, yo no voy a hacer el mismo programa de rehabilitación, pero una persona que está procesada, en calidad de procesado, que una persona que ya está en calidad de condenado. Es diferente. Y después, entre los condenados, la... Exacto, ahí existen otro tipo de clasificaciones. El tipo de delitos. Como está el régimen de máxima seguridad, como está el de mínima, el de media, o sea, se debe hacer una clasificación de los privados de libertad. A efectos de poder, entonces, empezar con estos programas de rehabilitación. Debe haber un sistema integrado, con fichas médicas, para saber qué enfermedades tienen los privados que se ha integrado. Yo traslado, han traslado a privados de libertad que tienen VIH, y yo llego a preguntarles, los trasladaron hace dos semanas y le digo, te trajeron tu medicina, ¿dónde está tu expediente? Tengo dos semanas de no tomarme los retrovirales. Esas cosas no pueden pasar. ¿Qué edades tienen los reclusos en Honduras en su mayoría? Entre 21 y... En su mayoría, entre 21 y 50 y algo, porque sí encontramos muchos adultos mayores, entre 65 y 80. El menor que usted conoce, seguramente tiene 18 años recién cumplidos. El menor que yo conozco tiene 19, con el que yo me he sentado a platicar, que está en un centro. ¿Y el mayorcito, que recuerde? Hay 82. Me acuerdo de él, pero está bien mal. Le estamos ayudando a que lo puedan excarcelar por su condición médica. Es súper enfermo. Honduras. ¿Cuánto dueles? ¿Cuánto dueles? Pero te vamos a cambiar. Esta generación te va a cambiar. Vamos a la última pausa del programa Vanegas. En la medida en que con estos trazos avanzo en el desarrollo de la caricatura de nuestra interlocutora, En esa medida también disfruto la conversación, porque a pesar de que los temas sean pesados, contribuimos aquí desde esta plataforma a crear conciencia nacional alrededor de nuestra realidad. Muchas veces ignorada, muchísimas veces ignorada, y eso es una lástima. Y los medios de comunicación deben de llenar ese vacío. Por supuesto que sí. Aquí no renunciamos, no renunciamos a eso. Estoy avanzando en la caricatura, ya casi terminada, una mirada profunda, seria, con gran personalidad y guapa. No puedo ignorarlo, guapa. Así está quedando en la caricatura. Espero que le guste al final del programa, abogada Izaguirre. ¿Los batallones son presidios? Son anexos de los centros penales. ¿Cuántos funcionan así? Tres. El primer batallón, el segundo batallón en Tegucigalpa y el táctico en San Pedro Sur. ¿Cuántas personas hay ahí contando cuadritos? ¿Contando cuadritos? Ay, en el primer batallón... Perdóname, es una forma de decirlo. Ajá, yo contando cuadritos. En el primer batallón creo que hay 35. Y en el segundo batallón no tengo el número exacto porque el segundo batallón entran y salen personas que vienen de Támara o de otro centro penal y pasan en la noche ahí. Entonces no tengo el dato exacto a hoy, digamos. Pero alrededor de no más de 30 personas. ¿No más de 30 personas? En el segundo. ¿En suma serán 100 o menos de 100? No, sí, 100 puede ser. ¿Esos que están ahí solo son gente que tiene la cartera rebosante? Son funcionarios en su mayoría, exalcaldes, exviceministros, periodistas. ¿Cuál es la razón para enviarlos ahí? Seguridad, por cuestiones de seguridad. Ellos no pueden estar en un centro penal. Tienen que estar en los batallones, en un anexo. O sea, ¿cómo va a mandar a Mario Zelaya a Támara, por ejemplo? O sea, no puede. Por cuestiones de su seguridad. ¿Cuánta gente...? O sea, fue un caso tan sonado que cuánta gente no quería estrangularlos ellos, pues. Personalmente, se imagina en Támara el peligro, o sea, en una penitenciaría, el riesgo que correrían. ¿Qué propone su oficina ahora que se han cambiado las autoridades que van a administrar o que están administrando ya los centros penales? ¿Cuáles son las propuestas esenciales que ustedes hacen para que no sea un simple cambio de administración? ¿Para que no sea un cambio de nombres o de personas? ¿Para que sea una transformación del sistema? Que nos permitan ayudarles y asesorarles y acompañarles a legitimar los procesos siempre y cuando estos sean apegados a los estándares internacionales, a lo que ya establecen los convenios, a lo que ya establecen los tratados que el Estado de Honduras ha ratificado. En esa medida van a contar con el apoyo del CONAPREP para capacitar. De hecho, ya se han hecho dos capacitaciones con esta comisión interventora porque ellos dicen, abogada, de verdad, no teníamos conocimiento de esto. ¿Qué cosas concretas diría usted que son las medidas de emergencia que se debería tomar allí? ¿De emergencia? Creo que... Yo sé que todo es urgente. Sí, es que la verdad, me quedé... Es muy difícil construir una lista de prioridades. Exactamente. Yo lo entiendo muy bien, pero le voy a reformular la interrogante. ¿En qué debería de verse reflejado que hay avances con una nueva administración penitenciaria? En el tema de salud, en el tema de educación, que tampoco existe, tampoco hay mucha. Y yo insisto en el tema de la rehabilitación, que no solo pasa por programas, sino el acceso a sus familiares, a las visitas y a poder crear ese vínculo y esa comunicación que les permita esa rehabilitación. Creo que... Tratando de ordenarlo en mi cabeza, creo que sería, como le dije, lo primero la clasificación. Luego creo que el tema de salud es muy importante. El tema de acceso a la justicia también es muy importante. En la medida de que vayamos revisando las sentencias y vayamos revisando que ya pueden gozar de beneficios, que tienen libertad condicional, vamos a ir descongestionando el sistema penitenciario, porque es a lo que deberíamos de apuntar, a descongestionar ese sistema penitenciario. No a seguir mandando gente a los centros penales, sino ir descongestionando, ir descongestionando y que ya solo se queden las personas con delitos mayores, pues. Y creo que eso en el tema de acceso a la justicia y, como le decía, los programas de rehabilitación y de reinserción que tampoco existen en Honduras. Cuénteme, ¿cómo está en términos generales la cárcel de mujeres? Necesita mejorar. Obviamente la cárcel de mujeres recibe mucha ayuda de diferentes organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, pero sí, hay que mejorar, hay que ir mejorando las condiciones que hay, sobre todo donde están los menores, donde están los niños, los niños con sus mamás. Entonces, en el tema de registro, hemos tenido apoyo de registro nacional de las personas para que estos niños que nacen en la sala cuna puedan ser registrados y tengan su identidad. Pero aún así hay que ir mejorando las condiciones, las condiciones del sistema penitenciario en general, de los centros penales en general. ¿Cuántos niños al año nacen en las cárceles en Honduras? Alrededor de 25, 30. ¿Qué ocurre con esos chicos después? Hasta los 4 años pueden estar con su mamá, después tienen que irse con un familiar y muchas de ellas no tienen con quién mandar a sus hijos. ¿Cuántos hay hoy por hoy en las cárceles entre el nacimiento y los 4 años? Estuvimos ahí en diciembre, creo que hay como 28, 29 ahorita. Desde bebecitos hasta niños de... no había ni uno de 4, creo que el mayor tenía 3. Ahorita que nosotros estuvimos en diciembre. Es un horror. Sí, y mujeres embarazadas, obviamente, así que probablemente en enero la cifra sea otra. Tengo una caricatura para usted. He estado elaborando aquí un dibujo de la abogada blanca Saray Izaguirre, que es la presidenta pro-témpore del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Está aquí la caricatura. Voy a colocarla en sus manos y voy a cruzar mis dedos para escuchar su opinión. ¿Qué le parece nuestro dibujo? Me encanta. Me gusta muchísimo, la verdad. Nos parecemos. Qué bonito piropo para el dibujo, nos parecemos. Sí, 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 claro. ¿Se siente frente a un espejo? Sí, solo que me veo como un poco seria, yo soy un poco más... Obviamente, estamos platicando aquí, entonces el tema es serio, como usted dijo. Pero sí, me gusta mucho. Responda mis últimas inquietudes con una sola palabra, si le fuera posible. Ok. ¿Hay justicia en Honduras? A veces. ¿Cuánto valor tiene la libertad? No puedo poner un número infinito. ¿Qué hace falta para que haya rehabilitación? Voluntad. ¿Cómo se reconstruye una vida? Una rehabilitación. ¿Quiénes deberían estar en prisión? Esta palabra no me gusta usar mucho, pero los delincuentes. ¿Debería haber un pabellón para corruptos? No. ¿Cuál es el derecho menos respetado? La salud. ¿Cómo se ve la vida desde una cárcel? Oscura. ¿A qué no tenemos derecho los humanos? A molestar a otros. ¿Cómo sueña usted a Honduras? Libre. En paz. Muchas gracias por estar aquí. A usted por invitarme. Que tenga muchos éxitos. Espero que se haya sentido bien entre nosotros. Sí, claro que sí. Y regrese cuando quiera, por favor. Muchas gracias. Que tenga mucho éxito. A todos, gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.